Desde el Ayuntamiento de Cartagena llevamos ya varias semanas intensificando los trabajos para prepararnos ante la previsión de lluvias torrenciales que habitualmente se producen cada otoño. Ya hemos iniciado tareas de desbroce, poda y retirada de residuos en las ramblas de Trujillo en El Algar, la del Charco en Escombreras y la de Benipila en Cartagena. También hemos solicitado permiso a la Confederación Hidrográfica del Segura para llevar a cabo trabajos similares en otros 20 puntos del municipio. Entre ellos se encuentran las ramblas de la Carrasquilla en Atamaría, la del Portus, la de Canteras y la de Las Viñas en Santa Ana. Por otra parte, a través de la concesionaria del Servicio Municipal de Agua, Hidrogea, estamos trabajando con mayor intensidad en el mantenimiento y conservación de todo el sistema de drenaje del municipio. Recientemente hemos terminado de limpiar los colectores de la Gran Vía de la Manga y las puertas de Murcia en el centro y se está prosiguiendo con el de la calle del Carmen. Además, desde el día 1 de junio también hemos intensificado los trabajos de limpieza de inbornales. Llevamos ya revisados 7.500 sumideros y están todos limpios en zonas como el sector Estación, el barrio de la Concepción, Santa Lucía, La Palma, La Baguada, La Zoía o Playa Onda, entre otros.